¿Cómo te va? Bien, allí estamos, ¿todo bien de ustedes? Bien, todo bien, cuénteme rápidamente que llevamos harto hablando de Colo-Colo Cuénteme todo lo que tenga del cuadro popular Ya, definitivamente Esteban... ¿Qué le pusieron a Iron Maiden? Hoy día toca, ¿no? Sí, vamos a decir Qué bien estudi Dele nomás entonces Oiga, definitivamente no va a viajar Esteban Efraín Paredes No viaja Diez días Y va a estar, pero justo, justo para el clásico Incluso yo creo que es duda para el clásico Mire, yo lo que... Usted sabe que... Es la primera información que llega Usted sabe que uno tiene... Santo Bueno, 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 informante en el tema médico y kinésico Me dijeron que el 15, claro, no Es un poquito más que grado 1 Hay harto edema Y, claro, parece... Si llega, no llega No llega ni siquiera al 80% para el clásico El tobillo es noble O por supuesto Eso ya lo hemos dicho Ahora, el tema es Yo pensé que viajaba Por todo lo que comentó Wilson Ferrat Tú estabas acá en el estudio, Alejandro En la clínica móvil Y todos los chiches Sí, pero es la primera información que recibo acá en el estudio monumental Que me parece que lo van a guardar para recuperarlo bien Me parece, Alejandro, perdón que te interrumpa Me parece que el viaje, el tema del avión, la presión y todo No le haría bien a este tobillo inflamado Esto es carril mío, ¿ah? Pero me parece que por eso es y se queda acá seguramente trabajando con los fisioterapeutas y todo eso No así Saldivia Que sí va a viajar Sí va a entrenar O más bien a hacer su recuperación Para estar para el clásico Definitivamente El clásico es la fecha Que pretende tener la gente de Colo-Colo El cuerpo médico y el jugador ¿Qué te la haría de Andrés Vilche? Él sigue recuperándose Sigue recuperándose No fue citado Yo creo que va a ir citado O sea, no fue citado para este partido de ayer Pero sí lo va a hacer Me imagino para San Marcos de Arica San Marcos de Arica, sí Alejandro, ¿fue tema o aún no se desarrolla completamente los gestos delgado para el Coto-Sierra? Cuando se provoca el cambio Sí, el cambio Mira, fíjate que eso al Coto de alguna forma a todos los técnicos dicen lo mismo No sé si será 100% verdad, Jube, tú fuiste técnico O eres técnico Les gusta, digamos, que los jugadores se molesten Porque muestran, digamos, ansias de poder seguir jugando Mira Sí, una cosa es que salgas molesto Y otra cosa es que putiga al aire Vamos a ver si es que nos da una palabra Juan Delgado Porque en este momento está saliendo de la cancha de entrenamiento O se está sacando algunas fotos Pero es eso Hizo un buen partido Muy buen partido, sí Tuvo oportunidades Y obviamente molesto porque como todos jugadores quieren salir molestos Juan, mira, estoy en vivo Dos minutos, dos minutos Es para conversar sobre tu análisis de lo que pasó ayer Estaba juvenal No, no quiere No quiere Se va Juan Delgado rumbo al camarín Está recién saliendo los jugadores del entrenamiento Recordemos que entrenaron Más tarde por el partido Pero quiero invitarlos a escuchar el análisis que hizo José Luis Sierra Con respecto a este empate Que lo deja ahí de todas formas con expectativas de clasificación No, me parece a mí Que en general hicimos un partido muy completo Ante un equipo Que por algo, no es cierto Es la categoría que tiene Atlético Mineiro No voy a descubrir yo Lo que tiene Atlético Mineiro No es cierto Lo que ha hecho el año pasado Y ante un equipo De esas características Creo que el equipo hizo un partido muy completo No le dio opciones casi, no es cierto No recuerdo ninguna ocasión de gol De Atlético Mineiro Nosotros tuvimos cuatro Por lo menos muy claras, no es cierto Como para haberlo ganado No vamos con Obviamente con la amargura del resultado Porque en definitiva Queríamos ganar Pero también pensando que Esto es competitivo Esto hay que pelear, no es cierto Cada partido La voz entonces del voto Sierra La otra que tenemos preparada Es con respecto a esta problemática Que se le generó Con la lesión de Saldivia Tuvo que mover sus piezas Buscar, me imagino mucho Cuál era el jugador ideal Bueno Esto tiene un punto de inicio Y que es la inclusión De solamente tres jugadores Para reforzarse Esta es la segunda Del Coto Sierra La limitación De los cupos Que se podían incorporar No es cierto En esta etapa Quizás No es cierto Lo que este que planteé Lo hubiese necesitado Un defensor central más Y un defensor central Que también No hubiese dado la variante No es cierto Haber podido jugar De volante de contención En algún momento Porque creo que en el resto Nosotros tenemos alternativas Y en otros partidos No estando Esteban Ha jugado Juan Delgado De nueve Por la lesión De Andrés Vilche O Día Martín Tonso Terminó jugando ahí Hace algunas explicaciones El técnico De cómo pudo ir Conformando este equipo Para enfrentar Atlético Mineiro Lo difícil que fue Por las lesiones Etcétera Sí, Chiquilín Bueno, estamos con Alejandro Estudio Desde el Estadio Monumental El Cotos El Cotos Siesta Es el Cotos Fiesta Ha tomado muy buenas decisiones Lo de Jorge Araya Ayer fue Pero perfecto Todo eso Son Puros porotos Para el técnico Aciertos Claro Pero esto de los tres cupos Y todo Él dejó ir a Cáceres Él dejó ir a Pablo Díaz Entonces Una por otra Yo entiendo que tal vez Fue el limitante El tema de los tres cupos Pero los tenía ahí a la mano Ahora por suerte Ya fue Y ya no es tema Porque Araya ya Se ganó con Cres En la oportunidad De ser El reemplazo De Claudio Baeza Y Esteban Pabez Estaba debutando No tiene ni cinco partidos En primera Y el muchacho ayer Cumplió Pero a cabalidad En cancha Alejandro Así es Tú lo comentabas muy bien Anduvo perfecto Araya Y escuchemos Al crédito Al debut De Jorge Araya En el mediocampo De Colocor Cualquier jugador De mi edad Lo espera Y es un sueño Que he hecho realidad Que ya vengo Desde los ocho años Ya esperando este momento Y gracias a Dios Se dio Jorge en la cancha Antes de empezar el partido Se te acerca Gonzalo Fierro Antes de empezar el partido ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo te motiva? Sí me motivó Y me dijo Que en los primeros minutos Empezara a tocar de a poco Cortito Y ya cuando ya empezaba A tomar confianza En el partido Ya hiciera lo que yo sabía hacer Ese cambio de frente Que habitualmente lo hago Ya me Con el público encima Me animo más Y nada Contento de ver Juego este partido Fue la figurita De la noche Fotos por doquier Autógrafos Entrevistas Demoró cerca de una hora En poder ir recién a su casa Jorge Araya Que fue una de las figuras Del compromiso Increíble Alejandro Como una jugada Te quebra Y te suelta A lo que él se refería Es un cambio de frente Por ahí por el minuto 12 del primer tiempo Espectacular Pelota seca Gonzalo Fierro No sé si fue Fierro o Tonzo Sé que fue hacia la derecha Seca La pone en el pie A unos 35 metros Y el estadio Y con eso Se agranda Y después Se equivocó Muy poco Son geniales Las instrucciones Que por lo demás No van cambiando Hace 40 años Se decía exactamente lo mismo Hace 30 años Lo mismo Cuando a uno le tocó debutar Te decían Tranquilo Tranquilo Al principio Toma confianza Y es Es lo que Gabriel Nos regaló Que le dijo Gonzalo Fierro Algunas fichitas Para allá Para ir conociéndolo Buen físico Buen físico Muy buena dinámica Mucha seguridad En su borde interno Buen cambio de distancia Me hizo recordar No con esa precisión Porque tenemos que verlo más Pero con esa visión Que tenía el Pato Mardones Cuando de pronto Venía pasando por un lado ¿No es cierto? Y sin ningún problema Te metía un pase Te cambiaba de frente De 30 metros Al pecho del contrario Ningún problema Y el cabro jugó Habitualmente Que es lo que más me gustó Jugó hacia adelante Fíjate Jugó de manera vertical Lo más fácil Era asegurarse para atrás Que claro Si tú tenías Si tú tenías un volante Que está temeroso Tú te vas a dar cuenta Inmediatamente Porque todas las pelotas Que te llegan Se las metís para Barroso O para atrás O para el costado Este no Este inició La primera jugada De Colo Colo En muchas ocasiones La primera jugada No es cierto Es cuando uno rompe Se atreve a romper Hacia adelante De manera vertical Esas líneas A los contrarios Y él la hizo Entre jugadores No es cierto Algunos pases más cortos El borde interno Definitivamente Es su Es su Característica Es su cualidad Muy seguro Concuerdo contigo Perdió muy pocos pases Y para nada Se veía Que era un Debut En un torneo Internacional Y refleja No es cierto Algo que andábamos Buscando hace rato Los cabros de Colo Colo A los 18 años Están listos para jugar Seguro Seguro que sí Alejandro ¿Qué más que apremia el tiempo? Sí, mire Es que está aquí Jorge Araya Que está saludando O más bien que le Está saludando A buena vez Jorge Buenos días ¿Cómo está? Bien, todo bien Bueno, buena tarde ya Oye, recién 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 Estábamos Estábamos un poco Tratando de analizar Analizarte como futbolista Respecto a lo que se mostró ayer Obviamente nos quedamos cortos Porque es un solo partido Pero Desde acá Todos los que estamos Está la man Está el coque Te queremos felicitar Porque Más allá del empate Más allá del empate Que son cosas normales Dentro del fútbol Tu rendimiento fue Como si llevara ir jugando Todo un torneo encima Me encantó la seguridad Que le diste Con tu borde interno Aparentemente Una de tus cualidades Justamente esa Te gustó Porque también te escuché En unas declaraciones Por ahí Te parece que es habitual En ti Este pase largo Este pase largo Esto cambió de frente Jugaste hacia adelante No te inhibiste Y participaste del juego Tuviste la lectura De un jugador Que lleva mucho tiempo Así es que Solamente un detallito Compadre Sí Juegue como está ahora Sí Muchas gracias Cuando uno En Colo Coro Le vienen dos Tres partidos Y empieza a salir ¿No es cierto? En la portada del diario Y las radios Como nosotros Queremos conocerte Y te invitan a esto Este otro Algunos No todos Algunos Les viene un quiebre Descendente En vez de que les vaya bien Conserve la humildad Como está Porque también Hemos conversado Con alguno de sus compañeros Que nos han hablado Muy bien de usted Así es que Ojalá su papá Y su mamá Si ¿Fueron al estadio Sus papás o no? Sí Fueron todos 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 me acompañaron Aquí en el estadio Ya Díganle que De acá decimos Que si se agranda Que le peguen un coscorrón No Eso No va a ser Así que tranquilo Jorge La última Para dejarte Y agradecerte En el túnel Cuando se siente El monumental lleno Cuando está la gente Gritando por Colo Colo La guatita empieza Y las mariposas ¿Ha cagado un poquito? ¿O tenías confianza? No Tenía confianza De todo el equipo Y del profe Y estaba tranquilo Más que nada Tu posición habitual De toda la vida Es esa ¿No? Como volante central Sí Esa es mi posición Perfecto Bueno Felicitarte Concuerdo con Jube Y que siga todo bien Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Chao Chao Ahí está Jorge Araya Extraordinario Alejandro Estudillo Con un volante Que promedia Agradecemos la gentileza De Jorge Que va recién pasando Rumbo al Camarín No sé si alcanza Para escuchar a Aníbal Mosa Ya dele Dele Ya Escuchemos a Mosa Porque habló Del cambio de día Del clásico Y también De lo que sucedió Acá en Ezequiel Fernández Anoche Con mucho público Que quedó afuera Mucha gente Vio bien molesta Disconforme Por los ingresos Sí Sí Bueno Mañana yo he pedido Un informe completo Me voy a reunir Con todos los gerentes Para ver cuál fue El problema de los accesos Entiendo que hubiera Un problema En Arica Y en Cordillera Vamos a Vamos a hacer un análisis Pero estamos en vía De ir solucionando Este tipo de situaciones ¿Alguna última información Con respecto al horario Del clásico? No Nosotros seguimos insistiendo Que el clásico No se puede jugar El día 20 de marzo Y Van a pedir que se aplace Vamos a seguir insistiendo Que se aplace Exactamente Para que se aplace Que se juegue en una fecha Tengamos los tiempos De descanso Suficientes Porque nosotros Estamos peleando Por clasificar A la fase Al octavo Y también queremos Como se llama Continuar peleando El campeonato Bien Lo último Coque Tuve oportunidad De conversar Con Frickson Erazo Por tiempo Me imagino Que no podemos Escucharlo Pero Habló de esta posibilidad De poder venir A Colo Colo Y los precios Estaban muy Pero muy Distantes A lo que le ofrecía Atlético Mineiro Estaba la intención Del jugador Había hablado con Mosa Había un acuerdo Pero después Como que se diluyó El tema Dice Y Apareció Mineiro Y se fue para allá Alejandro Para cerrar No entiendo por qué Aníbal Mosa Exige cambiar la fecha ¿Qué día juega Colo Colo Copa? El día Jueves Después viaja Hacia Santiago Y le toca jugar El día domingo A las 12 2 y media Creo que es el partido Con la U En principio Estaban Viendo Atrasar Atrasar el partido 19 horas Claro Si el partido Fue en la tarde Pero me llama la atención Porque Aníbal Mosa Ayer dice Que quiere atrasar El partido Yo no sé Si la U Va a querer Aparte que la cancha No va a estar En buenas condiciones Hoy día Iron Maiden Hace unas semanas Rony Stone Y ese día Coldplay Así que la cancha Va a pasar algún Efecto negativo Buen dato Alejandro un abrazo Suerte que estén bien Abrazo Suerte suerte Chau